El Congreso de Quintana Roo ya no puede darse el lujo de tener diputados incultos y sin preparación y experiencia legislativa, como son los actuales diputados Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech y Juan Ortiz Vallejo, que no hicieron nada en el recinto legislativo hasta estos momentos, señaló la diputada priista Leslie Hendrix Rubio. Es sumamente importante que quienes formen parte de este Congreso, de esta decimosexta legislatura, pues sea gente preparada, sea gente con experiencia, sea gente que sepa de lo que está hablando y no gente improvisada. Ya en esta decimoquinta legislatura hemos sido testigos del trabajo deficiente que pueden hacer personas que han incursionado en la política, no tenían ni idea de lo que es el ejercicio público, no tenían ni idea de lo que es la función legislativa y, digo, no tiene uno que decirlo. Los resultados están aquí, constan en la página del Congreso y ese es el grave problema de que sigamos como colectivo eligiendo gente sin capacidad, sin experiencia, sin perfil. Agricultura de pesca en la cual pues formo parte y que de verdad jamás hemos sido convocados, creo que en toda la legislatura fuimos convocados a una o dos sesiones de comisión. Hoy tenemos una comisión de igualdad en la que también, a pesar de todos los temas que tenemos, está pendiente, no está funcionando y pues bueno, hay muchas más. Añadió que eso también debe de pensar la gente al momento de emitir su sufragio, pues como estos dos antes señalados, no realizaron ni sesiones de comisión para dar propuestas e iniciativas, menos aún acuden a las sesiones como Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, que tienen una comisión de suma importancia, la de igualdad. Ambos legisladores, como se sabe, salieron en una tómbola del partido político Morena en su momento y así fue que les dieron la candidatura. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández.